Lluvias disminuirán considerablemente en Guanacaste según Instituto Meteorológico. El gobierno no comprará carros ni creará nuevas plazas para ahorrar 42 mil millones. La CEL es el equipo que más superó expectativas según Ranking de Sports Illustrated. Hoy es martes 15 de julio y estas son las noticias. Muy buenas tardes. Guanacaste tendrá una disminución de hasta un 60% de las lluvias durante los meses de julio y agosto, según confirmó el Instituto Meteorológico Nacional. No se provee que haya una precipitación en Guanacaste, principalmente porque los vientos salicios van a mantenerse sostenidos durante lo que rota el 9 de julio. Al menos durante los dos primeros años de gestión, el actual gobierno no comprará nuevos vehículos ni creará plazas. Estas son dos de las acciones que contempla una directriz que el presidente Luis Guillermo Solís y el ministro de Hacienda, Helio Fallas, firmaron este martes para ahorrar 42 mil millones entre 2014 y 2015. Una es que no ocupar plazas vacantes que ya existen y la otra está en que de todo no se van a crear plazas o por lo menos se va a destruir al máximo, salvo casos excepcionales. El medio deportivo estadounidense Sports Illustrated se une a la lista de los que reconocen que la SELE superó todas las expectativas en el Mundial de Fútbol Brasil 2014. Costa Rica encabeza el ranking mundialista de expectativas de Sports Illustrated por encima de Alemania y Holanda, que ocupan el segundo y tercer puesto respectivamente.